¿Qué tal exploradores, científicos locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor R Si no lo has hecho ya, antes de abrir todas estas recompensas Suscríbete al canal, pero hazlo, hazlo ya, pero ya de ya Y no solo eso, sino síguenos en Instagram Tanto a Miss Brawler como a Profesor R Por aquí te dejo la cuenta, mira, 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 mira que bonita Somos muchísimas personas, tanto en YouTube como en Instagram Es una auténtica maravilla Y ahora sí, vamos a abrir una nueva reacción de Eevee Mira que bonita, Eevee, espinosa Vamos a coger este lote de reacciones para Sally, Pan y Piper Vamos a dar 500 puntos de fuerza a mi Brawler franquicia A mi querido Eevee para maximificarle al máximo exponente O sea, he elevado a la N, matemáticas puras y duras Maxeando, maxeando, que vamos arreando Y como colofón de este vídeo Vamos a desatascar, vamos a desbloquear, vamos a reclamar Vamos a conseguir a Eevee, espinosa Nueva skin, nuevo aspecto ¡Wow! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué puñetera maravilla! ¡Es bonita! ¡Qué bonita es Eevee, espinosa! Yo creo que esto merece por lo menos Fijaros ¡Oh yeah! ¡Sí! Mi nueva skin, Eevee, espinosa Fijaros qué maravilla Hola, ¿qué tal Eevee? ¿Qué tal estás dentro de esta cápsula interespacial? ¿Cómo estamos compañera? Bien, ¿verdad? Yo también, muy contento Ojo, cuidado que somos Que somos Que estamos Perdón, que estamos, digo, somos Oye, Seristar2b12b That is the question Estamos muy cerca de las 11.500 copas Dentro de lo que es el camino de trofeos Pero antes de esto, fijaros Tenemos por aquí, con mi equipo Málaga Tenemos que jugar Nueva temporada Estamos dándolo todo Vamos a ver qué ocurre Si os parece aprobar a la Eevee Pero bueno, ya sabéis que Para poder probar a esta Eevee espinosa Tenemos que jugar en terreno controlado Porque en la liga, pues nos va a tocar otra cosa Vamos a probar a una supervivencia Solo Solo por ver la skin nueva Que tenemos espinosa Yo ya me he enfrentado contra alguna Eevee espinosa Hace unos días Porque hay gente que es que va super rápido En el paseo de batalla Fijaros Hola Mira que skin Vamos a hacer zoom Aquí, vamos a hacer zoom En el vídeo de YouTube Hola, ¿qué tal? Muy guapos Sí, qué bien Qué bonitos Vamos a no No entretener demasiado Coger cajitas Oye ¿Cómo estáis? Contadme por aquí Por comentarios ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues chachipiruli Como sabéis Soy profesor R Profesor en la universidad Eh... ¡Ay! Iba a decir al sitio Que se me va, que se me va Soy profesor de universidad Lo dejamos ahí También soy ingeniero Ingeniero Civil De caminos, canales y puertos Que es una cosa bastante interesante Hacemos puentes Carreteras Eh... Saneamientos Abastecimientos Que a la gente... Mirad como vamos por encima del charco Hola Eevee Eevee espinosa Qué guapa Qué hermosa Como bien sabes Intento siempre que puedo Es posible Traer un aprendizaje Al canal Oh, me ha matado Bueno, no pasa nada Estamos aquí de... De chill Estamos de... De paz mental De tranquilidad Eevee Cómo estamos Y... Y bueno Ya que... Ya que hemos intentado jugar en las ligas Vamos a echar una partida a las ligas ¿Vale? A ver qué ocurre A ver qué hacemos Oh... La he ligado ¿Dónde me he metido la liga? Me dio otra pajama Bueno Ya que estamos aquí Vamos a participar ¿Qué os parece? Mira, mira Vamos a probar esta... Este gadget Fijaos que salto Ops Dale Bien Me lo he gastado así de gratis Eh... No pasa nada No pasa nada Se... Se renuevan Como las selecciones renovables Fijaros Que quizá muy pocos sepáis Hay una... O sea Aprendizaje del día ¿Vale? Hay una energía renovable Que se llama energía del biogás Es una energía limpia Con la cual podemos generar Pues electricidad Para poder jugar aquí A Brawl Stars Cargar el móvil El iPad ¿Vale? Y el biogás es una energía muy curiosa Porque se genera A través de la descomposición Descomposición anaeróbica En la ausencia de oxígeno De residuos orgánicos Como por ejemplo De residuos De las vacas De los cerdos Y de otros animales O sea O sea De esas Esos cerdines Esos cerdines Que tienen Esos animales Pues los podemos meter En un proceso De digestión Aneoróbica Que generar En electricidad Limpia Energía limpia Es el biogás Así que Aprendizaje del día Energías renovables Del planeta El cambio climático Nos está afectando Y dando de lleno Ya sé que nos importa mucho Pero creo que es bastante relevante Porque vosotros Al igual que nuestros padres Y como en algún día Serán nuestros hijos Como yo ya tengo uno Martín Queremos dejar un planeta limpio Limpio Para que todo el mundo Pueda tener Las mismas oportunidades Que queremos nosotros De disfrutar De esta maravilla De vida Vale Así que ser consecuentes Con lo que hacemos Oye Que nos la lían Que nos la hacen Que nos la hacen Que nos la hacen Oye Que partida más random En donde estamos Grabando un vídeo Increíble Porque hemos deshacrado Muchas skins Cositas nuevas Puntos de fuerza Pero estamos perdiendo Estrepitosamente Ahora sí voy a A ver si puedo Jugar Una Una partida Dentro de lo que es La liga De clubes Y me toca Curiosamente Atrapajemas Mira que mapita Más curioso Vamos para allá Oye Un besito para Miss Brawler Mi compi de juego No sé cómo lo veis Pero a mí La Enz Me encanta Para este tipo de mapas Este tipo de juegos Porque Con este gas venenoso Que tengo Y además tengo Un gadget Muy interesante Creo que puedo hacer Mucho pupita A mis rivales Oye mis compañeros Fijaros Que cantidad De refuerzos De calle Tiene Madre mía Me siento El El débil De la cuadrilla Soy el compañero Flojo ¿Qué pasa? Por cierto Si no lo sabes Si eres nuevo en el canal Estás aterrizando Hacemos Mogollonazo De sorteos La guiamos Parda Tanto por Instagram Como por aquí Por el canal de YouTube Llevamos dos meses Nada más Y estamos Casi 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 Las 500 suscriptores Estoy muy contento Estamos muy contentos Y aunque soy anónimo Porque no muestro mi cara Cuando lleguemos A mis suscriptores Haremos un vídeo especial Y vais a poner cara A Profesor R Claro que sí Estamos para eso Para destapar La incertidumbre Venga Yo ya tengo Dejido mi gadget Cinco segundos Y Oye que no Si Que nos vamos 3, 2, 1 Equipo Vamos A por todas Suerte Vamos A ver Round 1 Espero poder Ganar esta ronda Y contribuir Al que el equipo Málaga Somos unos Y me creo Frats Somos unos Frats También estoy Con un Trailer Dentro del equipo A ver si podemos Ascender de liga Que lo estamos Haciendo muy bien Últimamente Que estamos Ascendiendo de liga Constantemente Es que tengo Los compañeros Divinos Fijaros Que bien Con él Porque me permite Con este Ataque que tiene Tan Tan apestoso Pues porque Es un poco Tóxico Me permite Cojar muy bien El centro del campo Cosa que es Fundamental Cuando estamos En atrapagemas Porque va de esto Vale Cojernos El centro del campo Vamos a partir Algo Que es un Tóxico Ojo Que también Me van a matar a mí Me voy a recuperar Un poco Aquí en la En las sombras De lo De lo Del campo Del gran campo Rotta Y ahora es algo Pezantinita Sabes Sí Venga que nos la hacemos Venga vamos Chico Vamos Todo me ha matado Que pena Que pena Que pena Estábamos a punto Estábamos a punto Ha sido un error De cálculo Son milésimas De segundo Atrapagemas Es un juego Atrepidante Por este motivo Pero vamos a intentar Revertirlo Vamos a ver Vamos a ver Creo que se nos complica Gente No vamos a poder Con esta partida No vamos a poder Pero 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 Tenemos otra Oportunidad Vamos eh Vamos equipo Confío en vosotros Confío en mis posibilidades Confío En la fuerza De este bloque Tremendo Que hemos armado Para Reventar La pana Que me atrapagemas En la liga De clubs Venga eh Nos hacemos Con el centro del campo Como antes Lo teníamos hecho Porque Habíamos logrado Hacernos Con el control Del centro del campo Y en última instancia Hemos perdido Las gemas Que teníamos Por un error De cálculo Un exceso De quizá De confianza Que a veces Pasa Para las mejores familias Venga eh Tras Cuidado El rival El gotetajo Que me ha pegado Que me ha desplazado Varios metros A la redonda Pero bueno Que no Que no Que no Que no Hay gente Que dice Pero bueno ¿Dónde tendrás El karma Colega Que me estás matando Cuando no me lo merezco Tengo algo Tengo algo que no me lo merezco Venga Vamos Que le matamos Vamos Que le matamos Nos nacemos Vale Es matar y morir Matar y morir Ley de vida De atrapajemas Matar y morir Familia Venga Venga hombre Venga Que pillamos Están escondidos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Por favor No podemos No Hemos perdido Increíble vídeo No No puede ser No puede ser Madre mía Madre mía Increíble vídeo Os prometo Que a veces ganamos No os podéis Hacer a la idea De la pena Que me da Mira por poco No hemos llegado A poder abrir Más cositas O sea Realmente ha sido Un vídeo Interesantísimo Donde Fijaros Está ahí Espinosa Le hemos podido Desbloquear Entre otros premios Que hemos sacado Pero A la hora de la verdad Cuando hemos jugado Las partidas Nos han pegado Una paliza Trepidante Aún así Os digo Deportividad Juego limpio Felicitamos Al rival Que no han hecho muy bien Que nos han ganado Y no pasa Absolutamente nada Lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Dale un like Si te ha gustado Déjame un comentario ¿Ya tienes a tu Ibe Espinosa? ¿Ya tienes tu pase de batalla Dentro de la temporada 11 El Biodomo? Nos vemos En la próxima Chao Abrazos Profesor R Al habla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!